Damnificados de los huracanes Ingrid y Manuel que habitan en el fraccionamiento La Venta Vieja Guerrero, superan poco a poco la tragedia que vivieron al perder sus casas. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano entregó el pasado 29 de enero de 2016 116 viviendas de 60 metros cuadrados, hechas con un bloc de propiedades térmicas, en beneficio de 464 habitantes de este poblado, que perdió en 2013 su patrimonio ante el paso de los fenómenos naturales. La construcción del fraccionamiento de Venta Vieja se realizó con el apoyo del Gobierno Federal, Estatal, Municipal y la Iniciativa Privada. Este cuenta con todos los servicios públicos, escuela primaria, kinder, telesecundaria y una pequeña iglesia. En el fraccionamiento Venta Vieja, que ya fue censado por el Inegi, aún está pendiente que el Gobierno Municipal de Acapulco cumpla con la construcción de una cancha deportiva y la comisaría municipal. Estamos recuperando poco a poco, pues ya yo pienso que estamos en un 50% ya, ya en otros años más yo pienso que vamos a ir recuperando todo lo que perdimos, pues, porque realmente perdimos todo, ¿verdad? Sus vidas han cambiado. Han dejado sus actividades del campo, para que algunos hombres y mujeres se miren a buscar trabajo a la ciudad, en alguna obra, limpieza en el hogar o como vendedoras. Pues cambió mucho, porque, pues, ahorita, pues, lo que teníamos ahí abajo, pues, no llegamos a lo que tenemos ahorita aquí, ¿verdad? Tenemos más poco, porque allá yo tenía mi huerta, cosechaba limón, mango y salían a vender mis hijas a vender, porque, este, una ya se me casó una hija, pues. Y, pues, cortábamos el alto limón y llevábamos a vender a Tierra Colorada y, más o menos, pues, nos íbamos ayudando y aquí, pues, no tenemos nada. Aquí no se puede crear animales, porque los vecinos a veces se molestan que anden unos animalitos sueltos, ¿no? Que mis plantas se las comen y así que, allá abajo, pues, nosotros estamos acostumbrados a tener altos pollos, marranos. Sí, aquí no, no se puede. El delegado de la CEDATU, José Manuel Armenta Tello, reconoce que lo único que hace falta en el fraccionamiento es espacio para desarrollar el uso y costumbre que los habitantes tenían donde vivían anteriormente, como cosechar su propio alimento de autoconsumo. El proceso de reconstrucción generó empleo para los propios damnificados, por lo que gestó la inclusión y participación. Por cada vivienda se invirtió 120 mil pesos. La introducción de los servicios y la urbanización y el predio fue una aportación del Gobierno Municipal. Con información de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.